Un migrante cubano fue asaltado por supuestos elementos de seguridad pública. Portaba mi documento, mi pasaporte, mi libertad, y que decía que podía andar en la ciudad, en Tabasco completo. Me secuestran unos policías, me esposan, me dan golpe, me dan golpe. Los hechos ocurrieron en el centro de Villahermosa, cuando los supuestos agentes lo abordaron y le quitaron sus documentos. Él y sus cuatro compañeros cubanos habían logrado su estancia legal en Tabasco, otorgados por un juez. Ahora, Eric teme por su libertad. 45 días en Tabasco, que estuve detenido de migración, asegurado allí, pero con un proceso legal de documentos. Y salí con mis papeles, mis documentos legales. Ante los hechos, ya inicia el proceso para una denuncia ante derechos humanos. Un migrante no es un delincuente. Un migrante tiene sus derechos humanos como lo tenemos consagrado en la Constitución nosotros. Entonces, fue agredido brutalmente. Él puede mostrar, le reventaron el labio, le reventaron el ojo izquierdo. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, todo se derivó de la denuncia del dueño de un hotel en Villahermosa. Sin embargo, aseguran los elementos, solo acudieron a auxiliar sin supuestamente haber agresión. Pero ante esta denuncia pública, ahora se iniciará una investigación. Para quien corresponda, Elena Ortiz. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco,